Bienvenidos al día 3 de este reto, ya sabéis estamos sobre no 30 días con un solo céntimo Totalmente tenemos 109 pesos, que son aproximadamente como 5 euros en total en nuestro saldo Y el día de hoy se espera con grandes cosas, pero lo primero de todo antes de nada necesito ir al baño Despejar un poquito y empezar el día, vamos allá Bueno pues día 3, estamos ahora mismo a las 9 de la mañana, 9 y 02 Y os comento un poco el plan de acción, venimos de ayer por la noche dormir por fin en un hostal La verdad es que fue la mejor decisión que pude hacer, porque el día anterior veníamos de dormir dentro del aeropuerto Y en el suelo se duerme fatal, ya de hecho ya nos visteis, hacen un intercambio hasta las 4 de la mañana Entonces ayer lo que hicimos directamente, cuando cogí la noche del hostal, dimos una pequeña vuelta alrededor Un poco para ver un poco la zona que estábamos, y a las 9 de la noche ya estábamos metidos en la cama Y nos hemos despertado ahora a las 6 y media, 7 de la mañana, ya hemos dormido más de 9 horas Así que súper bien, estamos descansados ¿Y cuál es el plan de acción ahora? Hoy va a tocar entregar de delivery, va a ser súper divertido, así que vamos a darle caña y nos voy a enredar mucho más Vale, estoy aquí ya trabajando con Uber, ya os explico la logística En un primer lugar iba a alquilar una bici para poder ir yo por mi cuenta Pero luego nos hemos dado cuenta que al hacer una cuenta en Rappi, que es la aplicación que usamos, y Uber Eats Necesitan un ID mexicano, etcétera, entonces yo no puedo hacerlo Así que lo que vamos a hacer como solución es, voy a ir a gastos compartidos con un chaval que trabaja bien de eso Ya he hablado con él, se llama José Y entonces vamos a poder compartir los gastos y a partir de ahí ganar los beneficios a la mitad Al final, bueno, pues no va a ser la forma más rentable, pero al menos salvamos el día y podemos trabajar de algo Así que nada, vamos a hacer un pedido que nos ha entrado y seguimos contándonos Trabajar de repartidor en México se parece bastante a cuando trabajamos en Globo en España El proceso era el mismo, en la aplicación te entraba un pedido, nosotros íbamos al local a recoger ese pedido Lo guardábamos en la mochila y se lo entregábamos al cliente En cuanto a la forma de pagar, la verdad es que respecto a España y México Seguían pagando más o menos misma cantidad de dinero Sí que es verdad que aquí en México suelo entender a dar muchas más propinas que en España Como siempre aprovecho momentos interesantes para hacer esto Ya sabéis que todo el mundo que se suscriba este mes en mi canal de YouTube Voy a estar yo donando $200 por suscriptor y acumularé todo ese bote y se lo daré a gente que lo necesite al final de mes Algo a destacar también que tuve que acostumbrarme mucho en México es la forma de conducir Literalmente, aquí la forma de conducir es coger la vía más eficiente para llegar a tu destino El tráfico es masivo, los atascos son constantes Entonces, la forma de poder entregar tu pedido más rápido Pues muchas veces es coger los caminos que o no están señalizados o no están creados en principio para eso O sea, hemos llegado a una zona que parece que es la zona con más tráfico que viste en mi vida Se está a reventar de gente No sé por qué es hoy día de comprar el mercadillo o algo Ya acabamos la jornada al mediodía En principio iba a estar todo el día Pero hubo un tema, sobre todo el tema de rentabilidad económica Que me hizo frenarme a mitad de día y decir Vale, voy a hacer un cambio de plan Vale chicos, hemos acabado ya el Uber por hoy Hemos hecho media jornada, son las 2 de la tarde ahora mismo Vamos a ir a comer ¿Por qué? Porque por la tarde vamos a hacer ambulantaje Es decir, vamos a vender por la calle Que es lo que más dinero estamos sacando Del Uber, la experiencia total A ver, ha sido divertida Ha sido una locura No ha sido lo más rentable posible Hemos ganado como unos 230 pesos en total Y eso hay que restarle 100 pesos de gasolina O sea, hemos ganado 130 pesos dividido entre 2 Eso es lo que ha sido Entonces ha sido como 70 pesos he ganado en 2 horas Que eso son una ruina Eso son como 3,50 Vamos, que hay que cortar ya este trabajo Y ponernos en ambulantaje Pero bueno, así probamos diferentes trabajos Y os enseño como es el día a día aquí Y por cierto, ya no sé si habéis visto los vídeos O sea, que os lo he podido grabar con el móvil y la GoPro Increíble el tráfico O sea, esto está a reventar O sea, no tiene ningún tipo de sentido Vamos a relajarnos un poco Y a coger fuerzas para venderle a la calle Y decirle Hola preciosa dama ¿Necesito una soda? ¿Una botellita? Vamos a darle Antes de comenzar a vender por la calle Teníamos que comer Y obviamente tenía claro De que no iba a gastar muchos pesos en la comida Así que decidimos optar Con la ayuda de una persona que vive allí Por elegir donde pueda comer tacos baratos y ricos Vale, pero aquí tengo que contar un secreto Yo en España mi comida favorita Era la comida mexicana Por lo que venir aquí y comer la comida callejera Me ha sido súper sencillo Porque literalmente es como comer mi comida favorita Todos los días Y encima de manera súper barata Bueno chicos, tenemos aquí He cogido lo que he visto más preferiblemente sano Vamos a probarla ya Así no tenemos expectación Estaba mirando los de los taquerías Bueno, taco de 8 pesos Así que Tiene una pinta, ¿eh? De hígado Hígado y arroz Bueno Vamos a ver qué tal Pero bueno Bastante decente, ¿eh? ¿Con más fuerzas o qué? ¿De la energía? Está dando energía Bueno, vamos a comer ahora El segundo taco Esta vez Bueno, no pone el precio por ningún lado Pero lo han dicho ¿De dónde es pesos? 8 8, vale Son 8 pesos Vamos a probarlo Tengo hambre Tengo hambre, tengo hambre Un chicharrón al adobo 8 o nada Vale Toma También el peso Vale 8 pesos también Chicharrón al adobo Con un poco de mole A vuestra salud Esto me gusta bastante más Qué rico Amo guacamole 8 pesos es lo mejor Ya verás Vale chicos Eso de ahí Son las canastas Por eso se le llama estos tacos Tacos a la canasta Porque tradicionalmente se llevan en esos cestos Para que mantenan el calor Bueno Empieza lo bueno Volvemos otra vez a la tienda de dulces Vamos a comprar provisiones Mi idea es gastarme pues en torno a 100 pesos 100 o poco pesos Y comprar bien Y venderlo todo Y empezar a vender O sea No hay nada que te dé más ambición Que querer comer y no poder Que querer dormir en una cama y no poder Y ahora mismo solo tengo 100 pesos Que son como No sé 50 céntimos Entonces tengo que conseguir De alguna forma monetizarlo Vamos a comprar Y vamos a darle caña 3 2 1 Vale Mismo que ayer Mismo que ayer Mismo que ayer A ver si funciona exactamente igual de bien Minibon Paletas En total 109 50-59 pesos 109 pesos Aquí lo tenemos chicos Vamos a darle caña No hace falta que os explique Ya sabéis Cómo va la de cómo va esto 1,5 pesos 3,10 1,10 2,15 Vamos allá Hola amigo Estoy vendiendo minibons y paletas Esta está la unidad 5 y 3 a 10 Y esta 1 a 10 2 a 15 ¿Te doy 2 por 15? Sí Seguro que sí Pero amo la venta ambulante Es como que me siento millonario Porque claro Aquí no paro de vender Y en el Uber hemos estado Una hora con la puta moto Y no hemos vendido nada Es que Lo que hablamos Esto ha salido de la zona de confort Pero cuando tienes que vender Es como que no hay vergüenza Listo Queda bien No teníamos todo el dinero Que necesitábamos Para poder hacer la compra De todo el material Que queríamos al principio Así que tenemos que empezar Comprando pocas cajas al principio Poder venderlas Ganar dinero Y con ese dinero Poder reinvertirlo En más material Que luego poder vender Con el tema de la venta Pasa algo muy gracioso Y es que Lo que más cuesta Es empezar Tomar un descanso Y retomar otra vez La venta en la calle Sin embargo Si tú no paras Si no frenas Si estás constantemente Viendo a la gente por la calle No te cansas Cansa mucho más Cuando te frenas Y paras Y descansas Obviamente ahí me hace salir De la zona de confort El estar hablando Con gente desconocida Ofreciéndoles algo Sintiendo que les molesto En cierta manera Y llevándome rechazos Constantemente Pero si algo estoy aprendiendo En este reto Es que cuando tú tienes hambre Cuando quieres comer Cuando quieres dormir En una casa Haces lo que sea Para poder conseguir ese dinero Y no hay ninguna excusa Lo suficientemente grande Que te impida No tomar acción Vamos chicos Que no pare esto Por estos mini bonds Estos mini bonds Me voy a hacer en mi canal Un logo Y me voy a hacer una camiseta Solo por celebrar Lo que se vende esto Esto es una maravilla Esto es mejor que el bitcoin En 2005 O sea, increíble Yo no he visto una cosa Que se venda tanto en mi vida Dime que entre ellos Este contenido En Youtube ¡Nadie! ¡A ver tío! Vale, hemos hecho la primera tanda Aún nos quedan por vender Algunos dulces Pero vamos a venir a comprar más Porque esto cierra A las 5 de la tarde Y son ahora mismo las 2 A ver chicos Vamos a empezar a contar 50 pesos 205 207 210 Me cuadra Perfecto 210 pesos Ya esto empieza a tener Mejor pinta Pues nada Con 210 pesos Minimo tengo que gastarme Unos 180 o así Me voy a gastarme bastante Bueno, claro Me voy a gastar 200 pesos Vale Ahora vengo chicos Vale Os voy a contar Que tal que he comprado He comprado por un lado Obviamente Los best seller Minibon Lo que pasa es que Se había una caja Si no hubiera comprado 25 Luego otra más de cupido Porque se le saca Muy buena rentabilidad Aunque son un montón Ya he comprado dos Que yo creo que pueden funcionar muy bien Que son Uno Primero Mini coco nags Que son básicamente Mini chocolatinas de coco Que estas las he comprado Bastante bien de precio Como unos 30 pesos así No se Básicamente las puedo vender Por 5 pesos Igual que los que hubo de escupido Son exactamente El mismo margen Y las mini mamut Que son como unas galletas Que vienen en 28 paquetines de dos Así que bueno Yo creo que con esto Bien presentado Y con buenas ofertas Se puede llegar a vender muy bien Me he gastado en total 188 pesos Vale Y vamos a ver en cuanto Convertimos esto Yo creo que vamos a convertirlo En más cuanto En esta segunda compra La verdad es que se nos fue Un poco la olla Dimos el salto A comprar prácticamente Más de 220 piezas De dulces Para vender en el parque Obviamente Vale, lo admito Al ser español Tengo más facilidad Para poder vender A la gente de aquí De Latinoamérica O porque se sienten En cierta manera Con más necesidad De ayudar A esa persona Que viene de otro país Pero así Seguía siendo un reto Eran muchas piezas Por que vender Y el precio por pieza Era bastante barato Vendíamos una unidad A 5 pesos Y 3 unidades A 10 pesos en oferta Estuvimos durante Las siguientes 3 horas Pateando las calles Y constantemente Preguntando a las personas Si querían comprar Algunos de nuestros dulces ¿Cómo se ha acabado ya? Increíble Madre mía Una palita chaval Y hemos vendido Todos los dulces Salvo estos 3 Minicocos Aquí lo estáis viendo Que nos vamos a comer Ahora Juan y yo Juan Toma Hay que probar el producto Hay que probar el producto Después de haber vendido 400 Ahora hacemos recuento chicos Que aprovechen Esto que tenemos Después de haber vendido Toda la caja que habéis visto Llena de dulces Todos estos son monedas De 5 pesos Todos estos son monedas De 10 pesos Billetes por aquí Acumulados Podría que contar como estos Pero duraría 10 minutos más el vídeo Pero aquí 552 pesos 552 pesos Menos 188 Hemos sacado 364 pesos De beneficio Estamos bien Bueno chicos ¿Os acordáis de la bucket list Que hablábamos antes? Pues creemos Que hoy vamos a poder cumplir Uno de esos objetivos Esa bucket list Que es el evento deportivo Estamos aquí Justo a punto de llegar Al estadio azteca Hoy juega Américas contra los tigres Vale bro Vamos para allá Tenemos las dos entradas 150 pesos cada entrada Así que Les contamos de ahí Pero va a merecer la pena Porque fijaos Donde estamos chicos La magnitud de este estadio Como sería esto Aquí está Con las tienditas Todas las camisetas De los equipos Que solo tengo un céntimo Que si no Me compré una camiseta Y me la ponía para representar Así que nada Vamos allá Vamos a ver el ambiente Tengo muchísimas ganas De ver cómo es por dentro Todo Y vamos para allá Es gigante el estadio Ya estamos aquí Fijaros Qué pedazo de luz Ahí en los camisetas Vaya locura Todo esto todo es un céntimo chicos Todo es un céntimo Y lo que queda por vivir este mes Vais a flipar Acabó el partido Acabó ganando América 2 a 1 a los tigres Y tocaba dormir Tocaba descansar Pero esta vez Me apetecía hacerlo De una manera distinta Una manera en la que No sabía lo bien que iba a salir eso Lo que sí que sabía Obviamente era Dónde lo iba a hacer En qué zona de la ciudad Y de qué forma Iba a plantearlo Y sí Estoy hablando De dormir en la calle Vale esto lo estoy grabando Con la GoPro Hemos acabado de ver el partido ya Y hoy voy a vivir una experiencia Que llevaba mucho tiempo Queriendo vivirla Os fijáis A las 11 y media de la noche Estoy aquí invitado a un parque Y hoy va a tocar dormir En un parque Y voy a ir a un sitio Donde esté escondido Esté cómodo Y prácticamente no voy a tener problemas O sea ya os digo No sé ni cómo voy a dormir Ni si voy a llegar a dormir algo En concreto Pero sé que la experiencia Va a ser divertida Así que Vamos a por ello Ya os voy contando Bueno Pues hemos encontrado este sitio Este banco Que está un poco a la sombra Ahora que está súper tranquilo Yo creo que no hay ningún problema De hecho no hay ni el ruido Así que bueno Os voy contando Os voy actualizando Os voy grabando vídeos A lo largo de la noche Pero en principio creo que No va a haber ningún problema Y ya os digo Lo peor que va a pasar Que es que venga un policía Y me diga Oye que no puedo estar durmiendo aquí Que no creo Porque hay mucha gente Obviamente que no tiene casa Y no puede dormir Y era algo que quería hacer mucho tiempo Y era el hecho de poder Vivir la experiencia Que vive en mucha gente Por desgracia En la sociedad Y es que no tiene casa Joder Porque hay tanto miedo Algo que hace Que viven tantos miles de personas Y cuánto nos puede ayudar A nosotros a agradecer Lo que tenemos Y a agradecer por ejemplo Una cama El poder tomarte un café caliente O sea Cosas del día a día Que en este reto Estoy pudiendo recibir O sea por ejemplo hoy Lo único que he comido en todo el día Han sido dos tacos De 50 a 30 centimos cada taco Vale Que son pequeñitos Eso es todo lo que he comido en todo el día Me he pegado como 30 mil pasos He vendido un montón de productos En la calle He cansado un montón En fin Estoy cansado Estoy comiendo poco Pero al final Sé que esto me va a hacer Valorar muchísimo más Cuando tengo unas cosas Así que Por eso quiero lanzar este mensaje Y nada chicos Como siempre Os veo mañana Os voy contando más cosas Si es que Este es el último clip Si no lo veréis mañana Para mañana el siguiente vídeo Cualquier suscriptor O sea Todos los suscriptores que tengamos este mes Van a ser dos centimos donados Para una persona que lo necesite Aquí en México Así que Suscríbete al canal Y nos vemos mañana Y como siempre Nos vemos mañana Hasta entonces Te vigilo Y haz el cambio Adiós Adiós Gracias.